Creo que es la primera vez que hablo abiertamente de esto, pero porque no me veo como víctima, me veo más bien como una persona que utilizó su dolor como un medio de transformación. No por mí, creo que la parte fundamental se la llevó Dios en todo esto, pero el objetivo de todo esto es ayudar a otras personas, porque yo encontré en la iglesia que mucha gente todavía ha encontrado, muchísimas, porque yo voy a disarcarles de sanidad interior, me he encontrado muchísimo con que es una problemática dentro de la iglesia, no estamos hablando de la gente que no está en la iglesia, he encontrado gente con problemas serios de depresión, trastornos musculares, pero por no haber sabido cómo manejar el dolor y por no haber transformado su dolor, por no haber sanado su herida. Es determinante sanar para poder avanzar, y aún en la iglesia se encuentran ese tipo de problemas, se han encontrado gente que ha querido ser la vida, y que no le han sentido la vida, y usted me dirá, es raro porque están en la iglesia, pero sí, sí se manejan ese tipo de problemas, y creo que ya la gente está, digamos, se está trabajando en esto, porque no soy la única, de hecho me he encontrado con muchas otras personas que también trabajan en el tema de la iglesia, tengo amigas psicólogas, y tengo gente que se ha dedicado a esto, pero sí pienso que es algo que se le hubiera todavía mucho más relevante en la iglesia. Sí, amén. Hermana, yo también estoy de acuerdo con usted, incluso una gran mayoría de jóvenes, de familias que cuando ya se arman, que se arman en una unión en Cristo, en Dios, en sus familias, en su matrimonio, en su hermano, hay personas que, hermanos, que se les ha dificultado sanar su pasado, y sabe que hace días se estaba consultando que Dios manda a que nosotros no recordemos nuestro pasado, por eso él dice, él es muy claro cuando dice que nosotros somos una criatura nueva, y aquí todas las cosas son estas nuevas, pero también en Isaías dice que no os olvidéis del hueco de la cantera de Boceto Arraba. Ahora, mire eso, mi hermana, y haciendo un café de lo que está diciendo, después de que hay un silencio entre Malaquías y San Mateo, San Mateo se abre mencionando los peores pasados. Usted ahí ve mi hermana, a Rahana, a Mera, usted ve a Bezabel, la esposa de David, dice que la que era mujer vivía, y usted ve hermana, hay homicidas de todo tipo. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué eso? ¿Por qué si el Señor manda a que nosotros nos olvidemos de nuestro pasado? Y sabe, hermano, un principio que yo he aprendido en mi vida espiritual es que cuando nosotros vemos nuestro pasado desde la grandeza de nuestro Dios, ese es el fin, ese es el fin de la madurez completa en parte de nuestro pasado. Eso es tremendo, hermana, porque cuando nosotros tenemos enfermedades, si lo puedo decir así, o violaciones psicológicas, y no las sabemos sanar a través del Espíritu Santo, a través de la oración, a través de la palabra de Dios, mi hermana, podemos acarrear muy malos resultados para nuestro futuro. Y como hay una frase que dice que pasado negro, el futuro incierto, y es de eso, mi hermana Lucía, de nuestro pasado. Ahora, hermana, teniendo todo eso en cuenta, ahora, ¿cómo fue su adolescencia en medio de todos esos traumas y en medio del caos en el que estaba viviendo? Bueno, pues, bueno, antes de empezar con mi adolescencia, quiero agregar algo, y es que la Biblia dice que una raíz de amargura contamina, ¿cierto? Y que puede dañar a otros. Una persona cuando tiene amargura en su corazón, va a descargar ese dolor sobre otras personas. Y por eso se va a dificultar mucho más sus relaciones interpersonales. Y no solo en su entorno familiar, sino con las personas que lo rodean en la iglesia. Por eso vemos gente que se va muchas veces contra la autoridad, que siempre está cuestionando a contra la corriente, o que se aíslan y que, por el contrario, no se relacionan fácilmente. Entonces, la idea es aprender a sobrellevar eso y sacar el mejor partido de ello. Y todo un día tiene un propósito. Para mí el dolor en una persona es una manera de Dios no verlo. Porque de todas las emociones que estudié, cuando estudié el tema de la inteligencia emocional, según la psicología, el dolor o la tristeza es lo único. Lo único que puede lograr una transformación es la vida de la persona. O sea, difícilmente usted es una persona que esté en un estado de confort que pueda lograr un cambio o una transformación en su vida. Generalmente, de esas sacudidas que nos da la vida, las circunstancias, que nos permite Dios, es que salen. O sea, si la Biblia dice, cuando usted me ha hablado de la raza y de todo eso, me acuerdo de algo que siempre lo digo en las charlas, o la mayoría de las veces, que es un texto bíblico que es que lo vi y lo menospreciaba, el código de Dios para que no se lo hiciera. O sea, de la gente que tú ves como que no, que nadie da un peso por ellos, Dios ha hecho grandes cosas. Tengo el ejemplo de David. Por ejemplo, David era menospreciado de su familia, pero mira el propósito que Dios tenía con él. Y todos esos dolores y retrasos de su familia, David supo transformarlo. Y ya, para no estenderme más en el tema, voy a hablar un poco de mi adolescencia. Bueno, en mi adolescencia, debido a todo eso, yo no supe cómo manejarlo, conocí el mundo de las flores, estuve 15 años en él, conocí a las calles, entre otras cosas, son pandillas. Y era como la manera de escapar de todo eso. Y por esa razón, es que yo no lograba sanar, porque no estaba afectando, no estaba afectando, que tenía un problema. De hecho, él ni siquiera hablaba de él. Lo evadí a través de las drogas, lo evadí a través de la violencia. Digamos, muros que me construí, que según la psicología son muy válidos, que la soberbia es como una medida de protección. Es algo inconsciente, por cierto, pero me lo construí porque pensé que era la opción. Conocí el evangelio, sí, ya mi mamá y mi papá estaban en el evangelio y había leído la Biblia, aprendí a leer en la Biblia incluso, pero no afectaba a mi papá. y me lo contaba. Sí, disculpenme, hermana. Hermana, en medio de este proceso de paus, de tanto sufrimiento emocional, mental, espiritual, usted sintiéndose vulnerable ante las drogas, las calles, ese ambiente en el que quizás un niño para una adolescente no debería de estar. ¿Cuál era su principal pensamiento? ¿Qué era lo que usted pensaba a diario? 15 años tenía. Mi principal pensamiento, lo primero es que no tenía, tenía cero amor por mí y cero respeto por mi persona, pero digamos que de alguna manera yo estaba buscando la muerte. pensé que desafiándome de esa manera o haciendo lo que estaba haciendo, lo iba a conseguir, pero pues como no lo logré, mi mamá estaba orando y ayudando por mi cuenta. Entonces, ya viene como el tema de autolesionarme. que es lo que estamos viviendo ahora al día en este siglo, vemos que por donde vamos, por las calles, por el centro de Medellín, en los árboles, en los árboles, en los árboles, si creo que hay una parte de Estados Unidos que es muy pobre. Y sabe mi hermana que lo más tremendo es que uno se acerca a ellos, los evangelizan, les habla la palabra y a ellos le salen a uno con versículos, a ellos le salen hasta uno predicando, uno dice Dios mío, ¿cómo cayó este evangelista quizás? ¿cómo cayó este pastor, este ministro del altar? En las drogas y todo. Y sabe que a veces, como tú lo mencionabas, mi hermana, es tantos abusos crónicos en la niñez, eso marca, hermana, eso marca, e incluso, no podemos decir que en la niñez, pero también en la familia, porque podemos ver a David, a Absalón, podemos ver al hermano de Absalón, que Absalón tenía en su corazón el deseo de acostarse con su propia hermana. Hermana, y sabe que ese deseo acarrió toda una guerra civil para todo el peinado y el gobierno de David. Y lo mismo lo vemos, hermana, lo mismo que usted está hablando aquí, hermana, es bíblico, y está en la Biblia, lo mismo que le pasó a Abraham con Sara cuando estaba en Egipto, le pasó a Isaac con Rebeca cuando estaba en Egipto. Él dijo mentiras, y hay enfermedades mentales o ataduras, porque no podemos tampoco tapar eso con una mano y decir que, somos a veces tan vulnerables o cuando somos niños somos tan vulnerables a lo que los padres quieren hacer con nosotros, hermana, que un mal padre, una mala madre, una acción mala, hermana, ¿cuánto puede marcar la vida del niño? ¿Sabe mi hermana? Que hay un libro que mi esposa se está leyendo y se llama Los cinco lenguajes de los niños y dice cómo nosotros y dice cómo nosotros nos podemos marcar positivamente para el futuro. Entonces, hermana, retomando el tema y tocando el fondo de lo que le pasó a usted de estas enfermedades crónicas, de estas atitudes, quizás, hermana, quiero decirle que si en su familia hubo hermanos, tíos, primos que también consumían y fueron enfermos así crónicamente. Ahí voy. Lo que me hablas de los patrones es muy, muy, muy incierto porque yo no creo que hayan sido malos. De hecho, no juzgo a las personas que me hicieron daño. Lo veo más bien como que han sido víctimas de alguna, si cabe la palabra, de una educación también errada o de, o sea, todas estas personas que me hicieron daño han arrastrado también con sus cosas. ¿Sí me entiendes? Porque no se ha cortado. Ahí es donde se habla la vida de los escombros de muchas generaciones o lo que dicen mucho por ahí y que algunos están en desacuerdo que son las maldiciones generacionales que no estoy en desacuerdo porque yo lo veo. O sea, yo estoy peleando con eso en el sentido de la palabra en mi familia porque ya me atrevo a hablar del abuso y cuando hablé me di cuenta que fue que fue un hecho en casi toda mi familia y que, y que, y que se se dañó muchas vidas, ¿me entiendes? Y que las conductas de estas personas hacia mí yo las veía como me odian, me desprecian o alguna cosa, pero era realmente gente que también estaba dolida descargando su dolor sobre mí y sobre otras personas. Es que eso es lo que hay que empezar a romper y yo estoy tratando de hacerlo desde mi familia, obviamente, pero, pero, pero no es tan sencillo porque no, no se habla del asunto porque se calla, se oculta, se escapa, de hecho, cuando yo empecé a hablar de eso, conseguí una reacción muy desfavorable de las personas más cercanas a mí cuando creí que me iban a acoger y a decirme ay, venga, lo sentí. Sí, sí, porque hay incertisimos, hay incertisimos. Al contrario, me sentí atacada, ¿eh? Me sentí atacada y sentí fue rechazo. Entonces, no es que sean malas personas, no, yo creo que son, son, que han aprendido también más, que son personas que también están lastimadas y por eso te digo, eso va de generación en generación. Yo estoy tratando todavía de cortar con eso, de no desahogar mi amargura en otras personas. Claro que a veces a uno le pueden las cosas, no digo, soy perfecta, estoy en el proceso de cambio, la vasija no se transforma de la noche a la mañana. Siempre será un proceso hasta que el Señor venga a alcanzar la estatura de la medida de Cristo. Pero sí podemos empezar a trabajar en el asunto de la sanidad interior. Uno de los artículos del libro que más, digamos, con el que más trabajo y el que más tiene conferencias es el tema de la sanidad interior, porque sí se necesita empezar a hablar de eso, sí se necesita empezar a buscar la forma y aceptarlo. Y también el tema de las terapias psicológicas en la iglesia para mí es un tabú. Entonces, es bueno que la gente también, si se refiere a terapia, busque ayuda. Yo necesité terapia. Yo tuve que era un psicólogo cuando intenté suicidarme y estaba en la iglesia y era líder de Orta. Hermana, hay un libro cuando usted dice que la vasija que se echó a perder y obviamente está en Gremías, capítulo 18, ¿verdad? Es ahí. Hace días, hermana, estaba consultando y pude encontrar que uno de los violines más costosos de todo el mundo se llama el violín Estradivarius. Dice que este violín que a Estradivarius le preguntaron cuánto se tardaba en cuánto se tardaba en preparar un violín Estradivarius. Dice que se tardaba mil años, mil años. Y él le preguntaron pero por qué se tarda un violín en que la madera la cojan y por qué se tarda mil años prepararlo. Y él dijo porque yo no puedo hacer mi violín de cualquier madera. Yo no puedo hacer mi violín de una madera que no ha sufrido las peores tormentas. El peor ahogamiento, la peor crisis, dice que la peor la peor tormenta, los peores rayos, los peores vientos. Él dice yo necesito que mis violines tengan la mejor madera y esa madera tiene que ser que haya sido pasada y procesada por mil años por las peores tormentas del desierto. Él dice y ya después de que tengo la madera bien fino y ahí si va a estar tono para dar las mejores melodías a los enamorados. Y sabe mi hermana que a veces nos sentimos así como un dios ¿por qué este proceso tan profundo? ¿por qué? ¿por qué? Y es eso mi hermana es una como hay un libro por aquí que es tremendo yo lo recomiendo se llama Reconstruyendo por los pedazos no sé si los que saben Reconstruyendo por los pedazos a veces Dios saca sus mejores obras con lo que al enemigo piensa que le sobra y sabe mi hermana que hay un texto que a mí me ha guiado toda la vida y es en primera de Samuel un texto cuando Dios le respondió a Ana y dice que él levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza de morada me puse a estudiar que la palabra muladar y la palabra muladar quiere decir el botadero donde se echaba el estiércol de las palocas y dice que el señor levanta del polvo al pobre y al menesteroso el durado hermana continuando con el tema ya ustedes después de pasar su adolescencia y podemos decir que un tiempo que de pronto o que alcanzó una madurez en cuanto a este tema emocional y a estos y a estos traumas que usted tenía en lo personal yo le quiero preguntar algo después de superarlo se puede volver a sufrir si lo ha sanado no yo por ejemplo creía que estaba sana muchas veces porque me tomó tiempo me ha tomado mucho tiempo realmente pero si para mí perdonar es recordar sin dolor básicamente si tú lo recuerdas y no te duele ya sanarte pero el asunto con esto es que no se da la noche de la mañana la vida dice confesado las ofensas los unos a los otros y orar para que sea ahí sanado hay un proceso ay no yo dije ven a mí me hicieron esto me hicieron aquello me afectó aquello y aquello y ya lo hablé y no apenas confesarlo o hablarlo es el paso es el primer paso para empezar a sanar luego hay que llevar un proceso de oración ayuno y pedirle a Dios y si es necesaria terapia a mí mi pastor me dijo ven está tu psicólogo y yo le agradezco mucho e incluso me apoyo mucho en ese sentido porque lo necesitaba entonces si es necesaria terapia pero entonces me pasaba que cuando yo llegué a la iglesia yo me lo tragué y empecé a pedirle al Señor Señor bueno perdóname y todo ese asunto pero me costaba amarme a mí misma me costaba muchísimo quererme porque me odiaba por eso yo no me lo perdonaba mi problema no era tanto con los demás sino conmigo no me lo perdonaba a mí misma pensaba que era mi culpa que me hubieran hecho lo que me hicieron entonces me lo tragaba y decía no yo yo creo que ya Señor me sacaba un buen tiempo de ayuno oración y ya pero resulta que cualquier situación de quiebre alguna cosa que no me funcionaba algún problema exterior que traía que son como los puntos de quiebre los gatillos que disparan desde la psicología entonces me 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 volvían otra vez como a a revolver eso sí pero si cuando se se sana realmente cuando hay un proceso de sanidad adecuado ya no pues yo no he vuelto a llorar por eso ni a lamentarme para mí está en el pasado y lo recuerdo sí pero y sabe mi hermana que no cualquier persona puede sobrellevar eso tanto lo que es una violación o lo que es un abuso cuando uno está pequeño lo que es el maltrato físico el maltrato emocional sabe que no todo no 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 siempre no es capaz de no es capaz de no es capaz de siempre y siempre hay un punto de quiebre siempre hay un punto de quiebre para esa persona lo que pasa con eso es que uno se lo encierra dentro de su corazón y todos reaccionamos de manera distinta hay chicos que reaccionan matando etc cualquier cantidad de días destruidas que tú ves tienen que ver con heridas no sanadas y entonces y muchas enfermedades psicosomáticas e incluso enfermedades psicológicas tienen que detener pero eso es más adelante cuando les hable del tema de la sanidad interior o cuando se entiende el libro ok pues Dios les bendiga bueno estamos este el tiempo casi nos está terminando este queríamos pedirle a la hermana que a lo mejor para la otra semana si nos pudiera ayudar porque estuvo muy quebrado el 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 testimonio y quisiéramos saber si nos lo puede contar un poquito más más mejor desgraciadamente no no hemos tenido mucho tiempo bueno para para la próxima semana cuando sería porque tengo un compromiso en medellín para el miércoles amén si sería sería prácticamente el miércoles hermanas si pudiera estar con nosotros para que este lo trajeron un poquito más porque hubo muchos quiebres cuando estaba hablando entonces este queremos que la verdad me quedé pues es mucho mensaje lo que usted tiene mucho testimonio para poder ayudar a tanta gente que está pasando por esos momentos difíciles que la verdad a veces no hayan como como salir de eso entonces no sé yo me organizo si tengo un compromiso en medellín porque tenemos asamblea de pastores pero sí yo voy a hacer lo posible por hacerlo sí porque me comprometo desde ya gracias mi hermana no sé no sé mi hermano si la hermana nos puede hablar por ahí en un minuto un minuto y medio acerca del proyecto de su libro ya mi hermano jorge termina no sé si si podemos hermano jorge no sé sí claro adelante nos un poco del libro ya que aquí vamos a comprometer a que pues aquí nos dé la premisa y también por la que vamos a tener para la otra semana si dios nos lo permite y pues sí háblenos un poco del libro que que no sé para cuándo salga dinos más o menos y aquí nos va a traer la premisa para enseñarlo y para para que la gente vea lo que puede hacer dios en un vaso de barro prácticamente bueno el libro se llama la vasija que se echó a perder y habla habla de del dolor el quebrantamiento las pruebas los desiertos que pasa el alma todos todos los procesos que vivimos todo es de la perspectiva de vasijas de barro en manos del alfarero y con digamos desde el enfoque de la psicología y también de la palabra de dios entonces es sobre esa analogía y ahí tiene tengo algunos temas como el alfarero no rompe con propósitos el tema de la sanidad interior que es que es muy muy diferente las formas como se manifiesta el orgullo el proceso en la cisterna la vasija en la cisterna la vasija en el desierto hablo del amor propio y la autoestima la sabiduría de la alfarero en la vasija entre otros porque el libro siempre es grandecito y fueron siete casi siete años que me tomó escribirlo todo lo que hay ahí es mi proceso pero no habla de mí sino más bien de las herramientas que dios me dio para para sobreponerme a todo eso entonces mi factor protecto uno de mis factores protectores según la psicología los factores protectores es lo que me lleva como a la calma y es escribir y empecé a hacerlo ya había escrito otro pero empecé a hacerlo digamos sin pensar que sería un libro simplemente porque siempre me gustó escribir sobre todo cuando estaba demasiado deprimida y así y estaba viviendo un proceso muy duro y empecé y no paré hasta este año que ya lo terminé hace poco apenas lo terminé todavía no lo he publicado ya está listo para publicarlo que faltan son detalles pero estoy en ese proceso de la publicación estoy a la espera de un milagro la verdad porque lo único que me ha detenido ha sido la economía pero yo sé que dios que me puso este proyecto y porque el proyecto no va solo el libro no no es no termina ahí el asunto sino que yo con este libro quiero generar unos recursos porque quiero hacer una fundación para ayudar a los hermanos de la iglesia a las personas que han sido víctimas de abuso para apoyo psicológico y también a la gente que está en condición de calle son dos cosas digamos que muy grandes pero mi proyecto más inmediato además de la publicación del libro y captar recursos porque espero en ellos a un best seller es para montar la fundación y ayudar a los hermanos que en este momento ya desde más más lo psicológico también que es importante y quiero cobrar un grupo intercesión para apoyos espiritual de estas personas más básicamente es eso Gloria a Dios hermana Lucía ya rápidamente si pudiéramos comunicarnos con usted a través de las redes sociales correo electrónico número de teléfono no sé si de todas formas tú lo dices pero ya para la próxima podemos ponerlo en la pantalla si bueno en Facebook estoy como arroba Lucía escribo Lucía escribe mi página es Olga Lucía también estoy en Instagram olgalucía velazquez36 arroba gmail.com que es en mi mismo correo olgalucía velazquez36 arroba gmail.com mi celular mi whatsapp es 301 más 57 me olvidaba que nos viene en otros lugares más 57 301 455 1720 más 57 300 385 8504 la verdad estoy muy agradecida ya no voy a intervenir más qué pena pero eso me dan lata y yo no paro de hablar hermano no está bien hermana está mire ahorita no podemos poner todo pero para la otra semana si usted está con nosotros nos manda la información para la otra semana nos manda la información y podemos ponerla ahí a todas sus redes sociales y la verdad que yo siento que ese libro va a estar va a estar muy tremendo hermana para mucha gente que está pasando por esas cosas porque esa es la idea yo pienso que ahorita en este mundo es lo que el perdón es lo que está faltando verdad porque es difícil poder perdonar a otra persona que te ha hecho daño por X razón por X razón que sea es difícil poder perdonar a esa persona y pues hermana la falta de perdón exactamente usted ha pasado por todo eso así que pues este no sé mi hermano Sebastián bueno yo quisiera darle las gracias a todos los que nos están sintonizando gracias por sacar de su tiempo tan valioso por mirar este canal y ya para terminar le quisiera dar las gracias a mi hermano Jorge por ese tremendo esfuerzo que Dios hace hermano gracias 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 por toda su paciencia por ese esfuerzo tan grande que hace a mi hermana Lucía por aceptar la invitación y sé que nuestra recompensa no la podemos tener monetaria porque estamos digamos que no tenemos la forma pero la recompensa es más allá y estamos invirtiendo en el reino mi hermano Jorge mi hermana Lucía que todos los espectadores todos los hermanos que nos están viendo que cuando el telón de la vida se esté bajando y nosotros estamos entrando a la presencia de Dios ahí vamos a ver el resultado de lo que hemos hecho por Dios gracias mi hermana Lucía por invertir en las almas porque ese libro es invertir en las almas gracias mi hermano Jorge por invertir en las almas tantas personas que llegan a esto Dios me los bendiga gracias Dios me los bendiga gracias